Ven a la otra fruta para hacer algo, porque la vecindad del mar, la que me ha olvidado, ¿no? Buenas, buenas, vecindad del mar. No saben, buenas, vecindad, ¿en qué les puedo ayudar? ¿Qué van a querer? Mandarina, pepino, guineo, manguito, ¿qué van a querer? Ya ve, cómo ha cambiado, Karola, ¿quién le imaginaba trabajando? Ya ve. No sea pésima, Nora, mire que uno de donde menos espera tiene sorpresas. ¿Uno tiene que cambiar para bien? Sí, vecina, está bien. Pero mire, ¿y la vecinita Arely no está? Fíjense que no está, ella anda haciendo un mandado, bueno, no le puedo decir qué anda haciendo, pero al final les voy a decir porque ustedes no son, ¿va? Este, ella anda cobrando unas recargas allá por donde la prima de la vecinita Violeta y ella vive bien, ¿le? Ah, sí, es cierto que a mí me dijo que iba a ir haciendo unas cosas. Se va a demorar bastante, pero ¿yo les puedo ayudar en algo? Quería una recarga fiada para hablarle a la señora que me les pone la inyección a la gallina. ¿Cómo cambian los papeles, verdad? Usted se no me burla, diciéndome todo lo que yo andaba pidiendo y hoy usted quiere fiado. Ay, vecina, mire, yo sé que qué bueno uno va, se desliza a veces, pero... Y por eso no hay que ser malo porque el que escupe para arriba en la cara le cae, le dicen por ahí un señor. Ni se crea, si nosotros por eso veníamos a buscar a la vecinita Arely para decirle a ella, pero como no está, mejor vamos a ver esa mañana. Pues lo siento porque no podemos dar fiado porque si no nuestro negocio se nos va a caer, así que mire, vamos a poner ahí en grande que no se fía porque si no... Suyo. Sí, vamos a caer. Sí, porque yo soy socia de la vecinita Arely, si no me creen, pregúntele. Si no, no me hubiese dejado encargada a mí tanto de la fruta, ¿cómo la recargas? Bueno, bien raro, va. Pues sí, pero entonces... Bueno, Chaito, que le vaya bien entonces. No, espérense, quiero una mandarina. ¿Anda dinero? No, no ando nada, mire, pero me voy a quedar a hablar con usted porque la verdad voy a esperar a ver si... No sea así, Carola. Bueno, es que no le puedo fiar, es que no le puedo fiar, lo siento. Mire, vecina, qué mala. Porque me dijo, mire, no sé cuándo que andaba pidiendo ahí por una recarga para el decidente porque ella no me dio fia. A mí, la Carola, que llora por la recarga, así que yo ni por una mandarina, ni por un pepino, ni por un guineo les puedo dar fia. O sea, lo siento mucho, no es porque yo sea mala, sino que es... O sea, ella ya la dejó cantar, sino a mí me la va... O sea, me va a decir de todo, pues, o sea... A usted se la va a cobrar. Me la va a cobrar. Pues está bueno, pues está bueno. Tiene razón, que el negocio hay que cuidarlo, ¿verdad? ¿En serio? ¿Qué? Vaya, ¿está bien? Vaya, ya sé. Una semana. Ok. Bye. Pues sí, en que estaba un vecino. Ay, disculpe, pero es que esa llamada era urgente. Era muy importante, así que no podía colgar más. ¿Usted sabe la...? ¿Y una semana qué? Ah, yo sé, yo sé mis cosas, no se preocupen. Es que estábamos, ay, disculpe, que la dejé hablando solas. Bueno, bueno. Tranquila, vecina, mira. Lo que le decía que está bueno que cuida el negocio, pues, porque así no se le caen, no... Y pierden la ganancia. Sí, porque usted ha perdido la ganancia, vecino y tan da fiado. Yo, porque ustedes, porque buena gente y todo, también la vecina, pero como ella, o sea, cada rato vienen los proveedores, se dice, a la gente que viene a dejarlo. Sí, los proveedores de la fruta y de la recarga. Así que mire, yo los tengo que dejar porque me han llamado alguien y esto es debido a muerte, así que la siento, la quiero. Cuídense, pórtense bien y usted pida para una recarga. ¿Y ahora? ¿Para dónde irá esa mujer tan apresurada? No, ni idea hasta cómo ha cambiado, mire, hoy hasta habla diferente, pero... No, pero esa llamada que le cayó, que no hace mala, dice... Yo no sé ahí, esas cosas no me incumben, pero mire que... ¡Ay, un gato, ya está en la suerte! ¡No me voy a casar! Miren, quítese. ¿Por qué grita? ¿Y qué culpa tengo yo de decirle, si no te vas a casar, no te vas a casar por ser? Miren, me va a echar los pelos en la cara, mire. ¿Qué no ve que...? No... Ellos no son de mala suerte, dejen de andar inventando tonteras, usted. Yo ya me voy... Mala suerte no existe. ¡Pase, hombre, vecino! Ah, no, pero él no es mío, pese. El de la vecindica. ¡Pero, hijo, hijo! Puchica, no pensé que viviera tan lejos de esa prima de Violeta. Pero bueno, solo porque tenía que ir a pagar eso, ya que son personas que tienen dinero y no tenían ni cambio. Esa gente maneja billetes grandes. A lo mejor, quizás, ellas le han enseñado a Violeta acerca del negocio. Porque se ve que son gente que busca generar bastantes ingresos. ¡Dios mío, Carola! ¿Me puede dar algo? Porque viene corriendo... ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¿No ves que la asaltaron y le robaron, perdón, toda la fruta? Mira, ya sabes, me pegan las palabras de aquí. ¿Qué le pasa? ¡Ay, pero se acaba de reír el cito! No, pero ¿qué pasa? Es que le tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? Miren, yo le agradezco su confianza que me ha dejado sola en su negocio y que todo eso, pero tengo un grave problema. Bueno, no es un problema, sino que me pasó un pequeño detallito por ahí. Fíjese que ha venido un familiar de Estados Unidos y quiere vernos a toda la familia y yo como soy familia, ¿verdad? Y quiere que nos veamos. Y quiere que vaya con ellos una semana por allá a otro pueblo donde vivía mi abuelita. Y todos los primos nos vamos a reunir, así que... ¡Ay, carola! Más que me asusta, yo pensé que le habían robado toda la fruta de mi abuela. No, yo sé que le voy a quedar mal y usted me ha dado la confianza y todo, pero esto es urgente, es mi familia y no lo puedo dejar perder. Y fíjese que me acaba de llamar, si ese ratito ese recibí la llamada. Y lo otro, fíjese que la vecinita Norita llegó y me pidió una recarga afiada. No me diga que se la dio. No, yo le dije que como son las cosas y como yo andaba pidiendo antes que ella me hacía burla y hoy ella anda pidiendo la afiada. Así que quizás se molestaron, pero usted le tiene que decir que usted me dejó encargada y que no tenía que dar afiada porque usted dice que amistad es... ¿Cómo dice el dicho? No me la puedo yo. Que ese, hay cuentas claras, amistades largas, me dice usted. Así que lo siento mucho, yo la aprecio, pero no le puedo dar eso. Y así que, mire, con ella estaba bien, me llamaron y yo le dije, ay no, tengo que hablar urgentemente con la mecinita Arely porque usted me dio la confianza, va. Y dije yo, pucha, ella va a decir que soy una huevona y que todo eso, pero... No, mire, tranquila, es más, le agradezco que tenga esa confianza porque ya viste en usted que es una ya, Carola, emprendedora. Aparte que, mire, se anduvo rebuscando, o sea, ya no me siguió pidiendo fiado, sino que se rebuscó por conseguir la recarga para poderla comprar. Así que yo confío en usted, no se preocupe, se va con su familiar, está no sé cuántos días se va a estar allá, ya voy a ver cómo yo me organizo con eso de mi negocio porque como son dos, va y tanto que cuesta. Pero le prometo que cuando regrese voy a ayudarle en todo y ya va a ver que todo va a ir muy bien. Y pero de favor le voy a decir que no le diga a ninguno de nuestros pecinitas ahí a usted porque como usted me da la confianza de ese negocio, le quise decir la verdad a usted, pero a los demás no le quiero decir. No, no se preocupe, pero bueno, yo me tengo que retirar porque tengo que organizarnos para la actividad con... Sí, ven con... con Adela. Vamos a... Mira y le cuadro todo esto. Sí, ya pide a Adela. La patiana se emociona comiendo. Espérate. Oye. Lo digo, pues. Falta mamá. Muy bien, Nita. ¿Y usted ya casi va a terminar? Sí, ya casi, aquí estoy. Dándole de comer a la chivita, ya con esta termino, ya terminé con las otras. Sí, porque ya sabe que ya va a ser la hora del evento. Sí, ya. Mi prima me dijo que tienen que llevar sillas. Sí, también eso me estaba diciendo anteriormente, pero se me olvidó y ya la vamos a llevar porque... ¿Cuántas son las que vamos a necesitar a todo esto? Creo que somos nueve o diez. Ay, no sé, pero ahí le pregunta a ella. Sí, porque le fuimos a pedir unas a Alberto, fíjese. ¿Y él no las iba a prestar? ¿De verdad? Sí. Ay, no, más que yo ahorita enojada ando. ¿Y ahora qué le pasó a usted? Es que mi prima me pone a cargo, que tengo que estar los... viendo que también las cosas. Bien aladita tiene la nariz, vacaciones. ¿No quiere tocarla? No, gracias. Y después me sale con que... que no me cree. No, es que es su tía, su tía, parece su tía, fíjeme, de prima. Es que ya no es normal usted, por ratos anda de buenas. Ah, que le escucharan. No, pues sí, la idea es que nos escuche. La idea es que no nos escuche, porque si nos escuchan, capaz que me dice hasta lo que me voy a morir. Vaya, voy a llevar la silla, ya la voy a traer. Solo termino aquí. No sé qué más, no sé qué más tiene que llevar. A mí, solo eso me dijeron para donde la reglita y yo voy a ir porque la reglita me dijo. Y porque también quiero verla a ella. ¿Y Juan? ¿Y Juan? ¿Y Juan? ¿Y Josué? Juan, aquí estoy yo que no me mira. Sí, sí, Josué. Ah, a ver, piensa tanto. No, no, yo le pregunto porque qué va a llevar él también. No, que él va a ayudarme a traer las sillas. Ahorita él anda dejando las últimas chivas que hacían falta de su prima. Ya voy a dejar aquí a la Tati, porque de repente le agarra feo a esta. ¿Y solo a ella le va a darte comer? No, ya termine con las otras dos. Pero esta es la consentida, fíjese, porque de repente le agarra feo. Me sale corriendo. Agárrela. Ahorita, ahorita. Espéreme, es que me puede pegar mi patada usted. Imagínese. Yo no sé por qué a mí me dejan con esta. Es la más bonita. ¿Es su trabajo o es su trabajo? Es mi trabajo. Mira todo esto, yo la he visto rara con Josué. Rara yo, está loco. Sí, la he visto rara. ¿De qué? ¿En qué? No sé, muy alegre. Está loco. Pero de repente amistoso. Mira, se apura, va a dejar a... ¿A la Tati? Sí, ahorita la voy a dejar. Sí, ahorita la voy a dejar. Dejala la Tati y se apura. Vaya pues, ahorita. Vaya pues, adiós. Vaya pues. Vaya pues, ahol. Bueno, pues ya. Vaya pues, vaya. Vaya pues, vaya. Vaya pues, vaya. Vaya pues, vaya. Gracias por ver el video.